muy buenas noches mis queridos amigos bienvenido a mi canal de youtube en esta oportunidad vengo a traerte una especie de reseña con respecto a lo que en los vídeos pudiste ver sobre las pescas en la chanchera te voy a hablar sobre equipamiento en las pescas de marcado vamos a comenzar a hacer nuestros tutoriales al respecto como para que vos tengas en cuenta las cosas que tienes que llevar los detalles que tienes que tener tal vez una medida de caña que te va a resultar cómodo del comienzo mejor y por ahí te va a dar muy buenos resultados en el lugar de llevar una caña demasiado largo bueno damos gracias a nuestro auspiciante mojarras el gringo el cual nos da una mojarra de muy buena calidad y con el tamaño justo para pescar una chanchera ya te las voy a estar mostrando y bueno las puedes reservar llamando el 358 638 23 mojarras el gringo aquí en el río cuarto las puedes encontrar encargárselas con tiempo para que cuando vayas a pescar no te falten y las tengas están viniendo de muy buena calidad bien de muy bien bien vital una mojarra muy sana y que da muy buenos resultados el momento de hacer tu pesca te comento también que el pejerrey de la laguna de la chanchera es un pez más bien de boca más vale chica entonces por ahí este tipo de mojarra como la que el gringo vende entonces por ahí te va a resultar muy bueno porque es un tamaño de chico los tamaños de anzuelos ya lo habíamos hablado en los tutoriales anteriores entonces vamos a comenzar bueno en el momento que vos vayas a hacer tu pesca tenés que de embarca o tenés que considerar que tenés que llevarte una conservadora con dos botellas de agua yo siempre llevo mi conservadora dos botellas de garito o de gaseosa porquineto congeladas entonces así me dura mucho tiempo bueno en el momento de la pesca de embarcado lo que tenés que considerar es que tenés que tener en cuenta algunas cosas por ejemplo vos estás sentado en el bote y tenés que pensar que vas a necesitar por ahí o vas a usar yo te recomiendo la caña de 240 una caña para pesca de la variada del río que generalmente se usa con un rincito así un rin dos mil tres mil o vas a estar sentado y vas a sacar tu nylon vas a sacar el nylon vas a pasar por los ojales vas a pasar así con los ojales y vas a hacer este modo que te voy a explicar es muy sencillo generalmente yo siempre pongo un esmerillo con mosquetón en la línea entonces vos lo que vas a hacer es atar el nylon del rin haces una pasada haces una pasada y le das unas cuatro vueltas cuatro o cinco ahora esa punta la vas a pasar por el ojal del nylon no del mosquetón por el roto vas a pasar por ahí cojas ajustas se va a hacer un ocho una vez que hizo tope y que ajustó ahí, ceñiz, pierde ahí ya te queda así ya para conectar la línea este tipo de caña nos permite a nosotros tener un buen dominio sobre el bote porque por ahí cuando estás pescando que son más de dos por ahí te resulta más beneficioso este tipo de caña por ahí vas a pescar y son dos bueno, no sé, no hay drama si tenés una caña larga la podés usar entonces vas a poder usar una línea de mayor porte, de mayor largo y no a ver ok entonces tú pasas así esto con los ponentes ojales y ahí tenemos ya la caña para juntar ok 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 bueno los accesorios a tener en cuenta las cosas que vas a necesitas llevar para hacer una especie de desmarcado lo primordial lo primordial es tener tus chalecos a la vida puestos todos lo deben tener tener una botella de agua para tomar si o sea si vos ya has armado tu equipo de pesca debes tener tu ojo si para los mosquitos si un protector solar si como ya te he explicado y te voy a tirar un tip también con este caño de un sifoncito de soda vos este caño lo abres así cuando es un sacanzuelo entonces vos metes la plazonada acá adentro se lo metes por la boca y en la curva del anzuelo va a entrar acá dentro de la curva le hace fuerza y lo saca eso es un sacanzuelo este es un tip que te voy a tirar bueno esas son partes del equipamiento que tenes que tener en cuenta en el momento de pescar embarcado también eh además de llevarte tu conservadora con el hielo correspondiente y demás después la línea a tener en cuenta eh como podrás ver vas a usar una línea sin el bolo por ejemplo eh una línea así si eh dos bollitas dos bollitas más más puntero y una línea relativamente corta de un metro sesenta en total si para una caña de dos cuarenta viene perfecto entonces vos la manejas perfectamente y la lanzas sin ningún tipo de problema posiblemente si vos ahí los puedes ver la relación que tiene con respecto la línea si la línea con respecto a la caña ya te podes dar una idea del buen dominio que vas a tener sobre ella con un largo así en la pesca de embarcado es lo ideal bueno dicho esto eh quería comentarte también que estoy esperando noticias sobre el pesquero amanecer el pesquero de la laguna de la picasa en la cual yo también estoy yendo a pescar eh en estos últimos años y va se va a reabrir nuevamente en el mes de junio tengo entendido que ya se están acomodando las comunas para hacer la apertura tanto del lado de Diego del Agar como del lado también de San Gregorio bueno y bien sepando ya te voy a estar avisando vas a estar viendo mis tutoriales entonces ya vas a poder estar al tanto de con respecto a esto bueno agradecemos a nuestros oficiales también mojarras el gringo o el llamar en cargatural 358-600-3823 este este bueno dicho todo esto te quería comentar también que muy pronto vamos a estar este comenzando a realizar los primeros vivos si te quería pedir también que me dejes ahí abajo en los comentarios qué día a lo mejor y a qué hora te gustaría hacer que lo haga que vos puedas consultar o me puedas traer noticias sobre los lugares donde vos vas a pescar en las distintas lagunas y demás entonces si podemos estar comunicados y para que este canal tenga como fin realmente como un canal informativo para aquellos que van a pescar entonces si se puedan noticiar se puedan informar sobre los distintos lugares y donde son los pesqueros que más están vendiendo que es el objetivo de este canal bueno pasamos un poco a la reseña de lo que fue la última salida de pesca en la laguna de la chanchera el día 11 de mayo en realidad nos tocó una muy buena salida con el cual hizo un día si bien estaba frío pero nos acompañó un poco del otro día como pudiste ver en los videos se pudo hacer una muy buena pesca una muy buena jornada de pesca sacamos 100 pez de reyes entre 3 así que la verdad que estar vendiendo muy bien la chanchera te recomiendo para que vayas a aquellos que se inician también puedan llegarse allí en la laguna en la reserva natural que es de la chanchera van a ser muy bien atendidos te comento también que nos abren los fines de semana viernes sábado y domingo y algún feriado también durante la semana permanece cerrada está muy buena la idea de hacer eso también porque es una forma también de cuidar el espejo y agua y sus pesas las pescas que se hizo se usaron los elementos que yo ya te mostré las líneas las líneas de fondo que usé yo lo que más resultado me dio allí fueron una línea de fondo con tres anzuelitos y unas brazoladas como pudiste ver personas largas entonces lo que sí había que lanzar lo más adentro posible y nos tocó una costa muy linda donde no había ni enganche ni nada entonces no perdimos absolutamente nada viene la rendiendo muy bien en la laguna de chanchera te recomiendo que vayas y la visites la forma que generalmente se usa son cañas de 360, 390 yo ya te mencioné en los tutoriales anteriores para la pesca de costa que es lo más recomendable usar para poder lograr tener distancia y poder levantar un poco antes y evitar algún enganchón bueno se emplearon las mojarras plateadas, las mojarras del gringo te paso, te comento que las podes encargar al 358-600-3823 manda en whatsapp, reservarlas y no te las pierdas porque son las mojarras ideales para la laguna de chanchera bueno, dicho esto concluyo más o menos con lo que fue la jornada de la chanchera con lo que te voy a comentar como pudiste ver en el tutorial yo siempre he enfocado las partes, la punta de la caña, la puntera entonces uno dejaba el nylon colgando con una pequeña y media panza como para que eso tenga movimiento y aún así logré tener más pique ese va a ser un tema a desarrollar próximamente en los próximos tutoriales y más aún vamos a encarar ahora con el tema de la pesca de embarcado que es un tema muy importante el tema de cómo lograr pique cómo obtener mayores resultados más cuando por ejemplo el rey está algo remiso en tomar la candada hay algunos detalles de la encuesta que lo vamos a ver bueno, en esta ocasión no obstante el uso de la mojarra yo también probé con filé y obteniendo los mismos resultados o sea, anda muy bien tanto con filé como con mojarra en este momento en esa labor no obstante eso, bueno, siempre de fondo si bien había algunos que probaron un poco arriba con patrón oster y eso pero como pudiste ver en imágenes algunos dobletes que yo pude filmar fíjate que siempre se fueron dando en la parte de abajo el pez está comiendo abajo dado a los grandes descensos de temperatura y eso entonces busca ir para abajo donde el agua tiene la temperatura algo diferente a lo que está haciendo ahora en estos momentos que está dando firme bueno, dicho esto dale like dale like, suscribite dejame tus comentarios aquí debajo ten en cuenta que ya muy pronto vamos a comenzar con los vivos así que donde vos vas a poder participar también vas a poder mandar un mensajito, un whatsapp cualquier consulta te la puedo estar respondiendo vamos a estar viendo distintos aspectos distintos pesqueros por ahí donde vos me podés comentar a que lugares has ido a pescar y que resultados has tenido bueno, un poco la idea de los vivos es hacer eso posiblemente vamos a hacer un vivo por semana por el momento hasta andando e ir viendo como evolucionamos con todo esto desde ya, muchísimas gracias gracias